Hola, fans de Roger Nostok Motion Espero que estén muy bien, esperando el Halloween Hoy estoy aquí en Target En Estados Unidos, mejor dicho Y a mi me iba a ir aquí de esta tienda llamada Target Y me di cuenta que estaban estas figuras Que son como de Mr. Beast Y ese famoso youtuber que tiene millones de dólares Pero son personas Es que son figuras demasiado chidas, de verdad Estas figuritas como Minis Y Mr. Beast están bien chidas Estas son muy chidas Estas otras que son como mayor tamaño Como una Marvel Legends Ok, otra nueva escondidita Esta como que es como Esta ya la tengo Es como así como en un maletín Estas otras que son igualitas A estas otras acá arriba Pero más chiquitas Y más baratas Acá hay más Creo que se me vio El calzón Esta es como un iceberg Pero viene esta figura Es la misma que viene aquí Aquí Y aquí están otras más Y aparte Este es como un tipo Funko Pop Está bien chido de seguro A ver este Este es como que Como transparentito Esta de verga en oscuridad Y este es como Como en colores metálicos Y estos son como Es como este Pero estos son como Miden como 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 dos centímetros Y medio Y estos que son como unos Marvel Legends Que cuestan como unos 25 dólares Está bien chido Está bien chido Aquí por lo que ves que le echas Agüita Y le presionas este botón Y te sale esta figura Bien chida de Mr. Beast Aquí está otra Esta figura A ver O la voy a voltar Mira esta figura Monstruosa Mr. Beast Y aquí si igual es esta figura Pero En otro empaque Mucho más grande Y más caro Aunque esto está de medido diferente Al que vemos Bueno Voy a ver Qué es lo que me voy a llevar Voy a pensar Les voy a decir algo Ya me iba a ir Y tengo poquito dinero Por lo que me gusta más Y por lo que sí me gusta Es este Este me lo voy a llevar ¿De verdad? Me encanta Es como un tipo Funko Pop O algo así Y pues no Esperen La reseña Pues yo soy Royal Storm Motion Y los saludos Desde Estados Unidos Y espero que se estén pasando Muy bien Bye Bye